No hables con extraños, llega con el segundo tráiler, por supuesto información de Universal Picture, muchísimas gracias, esta nueva dosis de terror psicológico con este nuevo segundo tráiler, segundo tráiler mejor dicho, que promete mantenerse al borde del asiento, literal. La historia se intensifica cuando una familia estadounidense, tras conocer a una familia británica durante sus vacaciones, acepta esta invitación para pasar el fin de semana en su finca, lo que empieza con una escapada perfecta, pronto se convierte en una aterradora pesadilla que jugará con la mente, ya que nada es lo que parece. Llegará a todos los cines de México el próximo 12 de septiembre. Regresamos. 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 Just a breath of fresh air. Oh, that is very sweet of you to say. Regresamos.